¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hombre! ¿De qué? ¡Yo las bendiga! ¡Pero no! ¿De qué? ¡Pero a ustedes! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Yo las bendiga, eh! ¡Hasta con este ya me sacaron! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Carito también! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Yo le bendiga Gracias Muchas felicidades Muchos felicidades Oye, si es más que está por acá Ya te vi Muchas felicidades Eh, por felicidades Eh Yo le bendiga Escribense mucho Igualmente Escribense mucho Provechito, eh Ah, no te crees Gracias, Judito Taste Feliz día. Gracias. Feliz día. Feliz. ¿Alguien más? Feliz. Feliz día. Yo te bendiga. Fíjense mucho, ¿eh? Hola, muchas felicidades. Por hoy por su día. Ya hay una maqueta. Gracias. Un bonito. ¿Qué? Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Gracias. Fíjense mucho y yo te bendiga también. ¿Eh? Cuídense mucho. Hola. Feliz día. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Y usted te bendiga, ¿eh? Gracias. No, de que me diga. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si te gustó este video, dale compartir aquí. Te juro que te amo.